Amigos míos, es mi cumpleaños Hola que tal gente, como están? Espero que muy bien Bienvenidos a otro video más para el canal, yo soy el cumpleañero J Naranjito Y hoy con que venimos? Hoy venimos con algo muy especial Como estarán viendo en pantalla, ya que bueno, les explico Pensé, que hacemos hoy? Pues no tengo nada, no tengo mucho que hacer la verdad Entonces, que hacemos? Que podemos hacer que sea como especial para el canal? Lo pensé, estoy cumpliendo años, porque no algo que rememore eso Entonces me metí en mi mente a buscar algo que pueda rememorar mi cumpleaños Y encontré esto, Armor Mayhem Un juego que espero que conozcan, era un juego legendario de los juegos free Porque yo jugaba mucho de pequeño, me lo llegué a pasar infinidad de veces Casi tantas como el Call of Duty 4, que hace un rato me la pasé por Por trigésima vez más o menos, entonces Nada, ahí yo se los dejo, he jugado mucho este juego Entonces me pareció una buena idea para el video de hoy Por lo cual me pongo los cascos y comenzamos ¿Por qué me pongo estos cascos? Porque se me complicó el tema Dios, Dios, la música, la música La música, la apago, la apago de una Porque si no el copy me tira el video El copy me tira el video, o sea, bueno Entramos al apartado de misiones Y como verán ya me pasé unas cuantas ¿Por qué? Porque esta era el tutorial Esta por acá era... Era otro tutorial Esta ya era una misión un poquito más complicada Además, miren, conseguí este Casi me dejó ciego con la luz Conseguí... Tengo este nuevo mouse que me lo regaló mi papá Gracias, Fabi Y entonces pues vamos a probarlo ¿Qué les parece? Vamos a ver cómo nos sale Vamos a ver cómo nos sale esto El juego es como yo lo recordaba Es un absoluto espectáculo Así que vamos a darle start Y empezamos Uy, esta canción me encanta Escúchenla, escúchenla No sé cuánto les puedo poner Pero es un espectáculo esta canción Es un espectáculo La voy a dejar Y si veo que el copy afecta mucho Pues luego, pues... Evidentemente me tocaría pues quitarla con la edición Claro, pero es un espectáculo A ver este cabroncito que viene por aquí con un subfusil No me mata, no me mata A ver, toma A ver, casi lo mato Toma Uy, uy, qué tiraco Qué tiraco A ver Nos movemos con las teclas de toda la vida Con el WASD Bueno, a ver, voy a quitar ya la música Porque me está un poquito turbiando A ver, este hombre ¿Por qué me toma el punto? ¿Por qué me toma el punto? Esto para... Como les digo es dominio No, 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 no No me tomen el punto Toma El sniper Esto es un sniper láser Esto es como un sniper Nadie me tomó el punto Cabrón Oh, toma Oh, qué tiraco en la cabeza Loco Uh Bueno, a ver, voy a seguir con la música Voy a seguir con la música A ver Dios, Dios No, no, no Por poner la música Se me... Se me puso tonto esto Perdón Le bajo un poquito a la música Y vamos a ver Muy bien, muy bien Ah, esta canción es legendaria No, no, no No sé si es lo mejor Estar tan cerca de un... De un hombrecillo de estos Cuando tiene una escopeta A ver, voy a poner mi escopeta No, mejor un subfusil A ver, ahí está este hombre Tomando Vamos a matarlo Vamos a matarlo Gente Se cayó Bueno, estos son bots Gente, estos son bots Para que nos entendamos No es gente real No es multijugador Esto es como una pequeña campaña En la que estos hombres Están en un planeta extraño Y tienen que... Y tienen que pues... Tomarlo Tienen que hacer lo suyo A ver, vamos 6 kills Y una muerte Vamos por la nuclear ¿O qué? Vamos por la nuclear De una De una vamos por la nuclear Uno de ustedes me sugirió Que hiciéramos una nuclear a pistola En Warfare 2 O en Black Ops 2 Me suena mucho la idea A ver, vamos a acabar con este cabrón La inteligencia artificial En este momento Está un poquito tonta No se los voy a negar Pero a medida De que vayamos avanzando Vamos a tener inteligencia artificial Más inteligente Evidentemente Por lo cual A ver, hay partidas En las que Son 4 jugadores Por lo cual Dios mío Esto se vuelve Un auténtico bochorno Un auténtico bochorno A ver, estos cabrones A ver, duelo Duelo Yo contra 2 Ganamos Espectacular Espectacular Voy a seguir grabando Madre de Dios A ver, y otra vez Somos 2 vs 2 Pero qué tenemos que hacer Creo que solo tenemos que hacer Ah, somos 3 Somos 3 espectaculares Eso quiere decir Más kills Más posibilidades De sacarme la nuque A ver, cojo aquí La intervención Como si esto fuera Warfare 2 Toma Toma Y toma Espectacular Espectacular A ver, vamos ¿Por dónde hay otro rival? Abajo tenemos el minimapa No sé dónde Sí, ya sé dónde Pondré mi cara Pero Donde siempre Básicamente A ver, este hombrecillo Quiere caña Ay, casi Toma A la cabeza Casi Casi, casi, casi A ver, toma Casi Y a ver, a ver Se me está poniendo tonto Este hombrecito Toma por aquí Toma por allá Y toma Toma Dispara Dispara Toma Casi que no te mueres Ay, por detrás No, 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 no Mira, el turn on Que se va a comer este hombrecillo El turn on Que se va a comer este hombrecillo Mira, con la cámara lenta de más Con la cámara lenta de más Me voy a morir Todos lo saben, ¿no? Todos lo saben Me voy a morir Oh, estoy vivo Espectacular A ver, cogemos esto No, mejor el sniper Y cogemos un paquete de salud Dios mío La situación está sumamente complicada Y este gameplay Es que es de verdad Divertido Yo los incito A que jueguen este juego Que hizo mucha parte De mi infancia Y que sobre todo Si les gusta Me lo Ay, casi me hago la doble Pumba Doble Espectacular Increíble Gente que me está emocionando Tanto jugando Contra unos bots Esto es una locura No, no, no Pensé que me caía Ya, y según entiendo Salió parte 2 Entonces si veo que este video A ver, yo estoy yendo Para el lado justo donde A ver, a ver, amigo Es que aquí los respawns No son como en Warfare 2 Eso sí Eso sí se los digo Dios Toma Toma Casi Casi Toma Ay, me mató No me pude sacar La nuque de gente Vamos a ver Esto es una especie De contra todos Bastante extraño La verdad Estamos en un mapa Bueno, está bien de tamaño A ver, vamos Somos azul Yo soy rojo Amarillo y verde Entonces Vamos a ver si los reviento Si los logro reventar De verdad me acuerdo Que en su momento Este juego me suponía Mucha dificultad Porque pues no se los voy a negar Yo era malísimo Y mira, mira Mira ese francazo Que valía No, no, no No lo mates No lo mates No lo mates Déjamelo a mí Déjamelo a mí Déjamelo a mí Déjamelo a mí Toma Espectacular 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 Y allá había alguien Disparando como enfermo Ah, eras tú cabrón Toma Toma Qué buena doble Qué buena doble A ver Toma Espectacular Espectacular Ese es naipazo Toma 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 Morite Morite Está a punto Está a punto Está a punto Está a punto de morir No, no, no El que está a punto de morir Soy yo Toma Uy, qué triple Qué triple Vamos a ver Vamos a ver Ganamos la partida Ustedes qué dicen Déjenlo en los comentarios Abajo Ganamos la partida Gente Y como les digo Si quieren ver Más de este contenido En el canal Que de verdad Como les digo Tengo Su madre El juego Lo había dejado de jugar Básicamente Pues porque Dejaron de utilizar Adobe Flash Player Pero ahora que los tengo Descargados aquí Y la verdad es que No pesan más Que una aplicación De celular Pues yo la verdad No encuentro problema En seguir subiendo más A ver cabrón Te persigo Te voy a perseguir Pero hasta el fin Del universo Si es que no me caigo En el ácido Uy, qué triple Uy, cómo la vieron Cómo la vieron Qué triple Pedazo triple No me lo van a negar Ahí los cogimos A los tres En un momentico Y pim, 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 pim Mira, mira, mira La triple, la triple La triple Vengo la penta Vengo la penta Toma 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 Ah, qué malo soy Miren, miren, miren Estoy a una Estoy a una Estoy a una Estoy a una Toma 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 Pumba Y así Es como Se hace una victoria En contra todos Aquí en pleno 2021 A ver, de este modo Tengo el presentimiento De que va a ser un poquito Más frenético Miren, 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 miren Miren cómo me disparan Miren cómo me disparan No, 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 no Vámonos de aquí 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 No, miren, miren, a ver Esto es como un Miren, es que Cómo les explicaría yo Para que me entiendan Yo tengo esta como Magia Que me hace puntuar Los enemigos Vienen a por mí Y miren, yo ni siquiera Puedo cambiar de armas No me puedo curar Nada de nada Vámonos de aquí Vámonos de aquí Me matan Hice la mitad de los puntos Entonces, ¿qué tengo que hacer? Matar al que tiene Esa magia Que por cierto Tiene más salud Y claro Y puntuar Es como un punto caliente Pero portátil Algo así Es muy extraño Muy bien, muy bien Recuperé la salud Y a ver, aquí la idea es Dar vueltas en el mapa Dar vueltas en el mapa Creo que eso es lo esencial A ver, miren, miren, miren No viene por mí No viene por mí Lo mato Aguanto aquí Aguanto aquí Aguanto aquí Toma, lo mato Espectacular Campeando, campeando Nivel Dios Campeando, nivel Dios Campeando, campeando Toma, toma Si se hacen las cosas Si se hacen las cosas En mi barrio Cabrón, quien se viene Quien se viene Es que miren No, no le deja de llover Fuego al que se intenta venir Mira, mira Con una mano Espectacular ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Toma Uy A ver Me la estoy pasando Como un enano ¿Cierto? Pero Vamos a terminar El video de hoy Aquí en una partidita De lo que viene siendo Capturar la bandera Pero con una Bolita muy rara A ver, mira, mira, mira Esto es increíble Yo me acuerdo de este mapa Es brutal El verenginal que se arma Vamos a ver Voy a ir a capturar De una De una vez La bolita azul Toma Y esperar a que mis compis Maten al que tiene Pues nuestra bolita roja A ver ¿Por dónde me meto? Que no me Que no haya posibilidad De que me maten Por aquí Yo creo que estaría bien Vámonos Uy Acá Uy Acá Uy Acá Pumba Espectacular Lo mejor es que no tenemos Que tener nuestra bandera En su lugar Pues para Para puntuar ¿Cierto? A ver Yo como que me quedo aquí A defender Y me saco la nuque Yo me quedo aquí No, 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 no No lo puedo dejar puntuar No lo puedo dejar puntuar No va a puntuar Va a puntuar Puntúo, 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 puntúo Pero me lo escargo a los tres Me hago uno Me hago uno Me hago uno No, 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 no Esto no puede ser bueno Esto no puede ser No Llévense No, llévense Ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Dios mío Este tiene que ser el gameplay Más frenético En la historia de mi canal Dios mío Y no es de Call of Duty Ni de Halito Ni de nada Increíble gente Aprecien este contenido Apóyenlo de verdad De verdad Las maromas que yo di Para poder jugar este juego No, no se hacen a la idea A ver Pero bueno Vámonos por aquí Vámonos por aquí Me la estoy pasando pipa Pero me la estoy pasando pipa Como un enano Como un enano Me la estoy pasando Muerto, muerto Casi lo mato Casi lo mato A ver Creo que tendré que matar a este Antes de irme con la bandera No, me voy con la bandera 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 Esquiva las balas Esquiva las balas Que las esquives Inútil Que las esquives A ver Tomaron mi Mi objetivo Toma Escopetazo Toma Spaz de Warfare 2 Espectacular Espectacular La Spaz de Warfare 2 Adaptada aquí a este jueguito futurista Toma De verdad es que si quieren Les dejo Les dejo Algo para que instalen el juego Porque está espectacular De verdad Lo tengo Es brutal Es simplemente ejecutar El Adobe Flash Meter el archivo De texto del juego Y empezar a disfrutar Y empezar a pasártelo Pipa aquí como yo Que está espectacular De verdad Es que no me había divertido nunca Tanto ni jugando Warzone Warzone no es tan entretenido Como esto De verdad Es que si tienen una tardecita libre Jueguense este juego De verdad Es una cosa Es una cosa de otro mundo Que triple Que triple Vamos a ver Necesito un botiquín Perdóname si de verdad Parezco enfermo Pero es que estoy muy emocionado Amigo Uye 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 Amigo Yo te curo Yo te curo Nadie te toca Nadie te toca Nadie te toca Mientras yo esté aquí A ver Vamos a ver Me quedé atrapado en el túnel Si eso es verdad Me voy a llevar la Spaz de Warfare 2 Para que me proteja A ver Vamos ganando 3 a 1 Y con este va a ser el cuarto Aunque ellos también tomaron el objetivo Dios mío Ahí vienen Ahí vienen Me persiguen Me persiguen Escúchenlos como vienen Ahí vienen Vámonos Vámonos No te atorecen en el túnel Es excelente Excelente Vamos a ver Toma Puntuamos Espectacular Toma 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 Muérete Muérete Sniper Muérete Aquí no venís con tu sniper Aquí no venís con tu sniper Tú tampoco Ojo Que buena Que buena Ya vamos en cierta racha importante Ya miramos en cuanto Ya miramos en cuanto Como es Como es Como es que se mira la racha Yo hace un rato la había mirado No me acuerdo Igual no importa Recupero la bolita Recupero la bolita Grandioso Vamos Nos faltan solo 2 puntos Nos faltan solo 2 puntos Me llevo el fusil Me llevo la UC Me llevo la UC Del hacker Me llevo la UC Del hacker Me llevo la UC Del hacker Por Dios No mueres No mueres No mueres A ver A ver A ver Vamos a ver Podría coger la intervención Pero me llevo la bolita mejor No me empieces a perseguir No me empieces a disparar No me empieces a disparar Vámonos de aquí Vámonos de aquí Por favor No 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 Es que le pego con la bola en la cabeza Le rompo la cabeza en la bola La bola La bola La bola en la cabeza Perdón Me confundí A ver Vamos a ver Reventamos a este sniper Espectacular A ver Con un poquito de salud Me queda un punto para ganar Evidentemente me tocará hacerlo a mí Porque mis amigos son bots Y los enemigos también Pero aún así Me lo estoy pasando pipa Me lo estoy pasando pipa De verdad gente Díganme si no Díganme en los comentarios Si nos gusta Pero aseguren el orbe Carajo Aseguren el orbe Grandioso 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 Ven es que no hacen nada Pero me toca a mí Me toca a mí irme con la intervención Me toca a mí Mira Pumba Mira Pumba 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 Vamos a ver Pumba 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 Que malo soy Pumba Se la llevo pero Fresquísima Vámonos de aquí Fresquísima La que me voy a llevar yo Fresquísima La que me voy a llevar yo Grande 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 Como hice eso No pregunten Soy hacker Soy hacker Y corro Cobro de una pared Vámonos por aquí Y puntuamos Puntuamos Toma Pum Que buena gente Que buena De verdad es que Mira Nos vamos aquí al board Voy a quitar la musiquita Y miren Miren En este Espera No 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 Yo no quería esto Yo no quería esto Miren gente Esto es un pequeño adelanto Miren el mapa Está espectacular Esto es un pequeño adelanto De lo que se nos viene Si apoyan este video Al punto de que traigamos Una segunda parte Y no solo eso Quiero traerles Quiero traerles Otros juegos De mi infancia Como por ejemplo Yo lo suelto ahí El cactus maco Y miren todas las misiones Que nos pasamos En este gameplay Ustedes no las vieron Porque algunas estaban Más aburridas que otras Pero lo que se nos viene Los últimos cuatro niveles Son un bochorno Así que nos los podemos Pasar en un video Y estos otros cinco Que se vienen También nos los podemos Pasar Entonces gente Dejenme abajo En los comentarios Que opinan Que les parece Estos juegos Si les gusta Les pido que me lo dejen Abajo en los comentarios Y con un like Para que yo sepa Que subir esto Pues les gusta Y sin nada más Que decir gente Muchísimas gracias Por ver el video Y nada Nos vemos mañana Adiós Woo